Las casetas de cobro en las carreteras son un tema de por sí ya polémico Entre los que alegan que no deberían cobrarte por tu derecho a libre tránsito Y los que decimos que no seas codo y colabores con la comunidad Para que las carreteras puedan estar en buen estado Como la del Golfo de Santa Clara o Puerto Peñasco, por ejemplo Pero hay una en específico que siempre da de qué hablar Es la caseta de cobro de San Luis Río Colorado a Mexicali La única carretera que conecta a todo el país con la península de Baja California Imagínate cuánto dinero se mueve ahí Pues un trabajador de esta caseta fue despedido y en venganza dijo Si yo me voy los arrastro conmigo cabrones Si destapó un montón de supuestas porquerías que estaban haciendo para robarse el dinero Fue tanto el pedo que armó que hasta les hicieron varias auditorías Y terminaron anunciando el despido de sus jefes Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró Esto es solo la punta del iceberg Según su testimonio a veces cuando vas y pagas la caseta no te registran Te dan un ticket falso y se embolsan la feria Pero Miguel los descubrió en agosto del año pasado Cuando el jefe de operaciones que había impuesto Garibaldi Se le olvidaron estos recibos en la oficina Y para no meterse en pedos en chinga lo reportó con sus jefes Los cuales le dijeron simplemente que lo iban a investigar Según Miguel cubrieron al culpable bajo las órdenes directas de Carlos Garibaldi Quien incluso le pidió que no hablara nada al respecto Por la situación tan delicada en la que se encontraba Y por situación delicada se refería a que hace poco supuestamente lo habían detenido Por hacer fraude en las elecciones internas de Morena En las elecciones internas de Morena para ver quién se queda con el control E impone a sus candidatos obviamente para 2024 Aunque ellos digan que no es para eso pero para eso es Carlos Garibaldi peleó la consejería estatal de Morena en Sonora Contra los políticos del municipio Por lo que casi se andaban agarrando a golpes como en todo el país Y según los medios incluso detuvieron a Carlos Garibaldi por supuestamente intentar comprar botos Poco tiempo después pasó esto de los boletos falsos Por todo esto fue que Carlos Garibaldi le había pedido a Miguel que se callara un ratito en lo que pasaba el desmadre Pero Miguel se desesperó y comenzó a meterle presión a sus jefes Porque todo mexicano sabe que eso es exactamente lo que tienes que hacer Así que en respuesta sus jefes comenzaron a hostigarlo Porque todos los jefes mexicanos saben que eso es exactamente lo que tienen que hacer Es que en serio nadie se lo vio venir Nadie se lo vio venir Lo espiaban, lo querían ligar a esto, le quitaban el celular y según él hasta lo llegaron a amenazar Por lo que Miguel muy prudentemente se sacó la riata, la puso amablemente sobre la mesa Y les dijo que si ellos no le bajaban de huevos él mismo los iba a denunciar Así que lo despidieron Che Miguel te quiero mucho wey Como ya no tenía nada que perder ahí fue cuando se manifestó y reveló toda esta información Con todo y pruebas, hay capturas y hay fotografías Como las cosas le explotaron en la cara a los jefes Garibaldi ahora si denunció los hechos en fiscalía anticorrupción y en contraloría Pero lo hizo hasta febrero de 2023 Casi 6 meses después de haberse enterado Lo cual es para nada sospechoso ¿Por qué no lo denunció en cuanto se enteró? Pues según él porque había procesos internos que cumplir O lo que es lo mismo Por todo esto se le hicieron 3 auditorías y más investigaciones al fideicomiso del puente Río Colorado Así se llama esta caseta Y finalmente se anunció el despido de los encargados Ese loco hijo del demonio lo logró Miguel ahora tiene una demanda judicial No judicial laboral Una demanda laboral Miguel ahora tiene una demanda laboral en contra de sus jefes Por haberlo despedido injustificadamente Pide que lo indemnicen como marca en la ley después de haber servido durante 16 años Ya sea responsable a Carlos Garibaldi de todo lo que le pase a él o a su familia Porque incluso ha tenido que mudarse Según él Porque ha recibido amenazas hasta la puerta de su hogar Ya sabes, cosas que los políticos mexicanos jamás harían, ¿verdad? Pero sabiendo todo esto ¿Qué opinas tú? ¿Cuánto dinero se podría sacar con este modus operandi de recibos falsos? El simple hecho de despedir a estas personas ya es justicia Yo, yo solo digo que sigas este canal